hola javier hola sergio bueno pues antes de empezar con el la charla que teníamos programada el día de hoy que es nuestra charla de viajes y libros queríamos rendirle un pequeño homenaje al maestro antonio caro que nos enteramos ayer que falleció el maestro antonio caro pues como todos los artistas y pues el público en general en colombia conoce fue una persona con la que todos los artistas tuvimos un poco que ver directa o indirectamente en mi caso pues es el tío de un gran uno de mis grandes amigos y pues antonio caro estaba un poquito como omnipresente en las actividades del arte en colombia y pues yo quería pues antonio era un personaje infaltable en la escena del arte colombiano no por supuesto no sólo por su obra sino por su presencia es decir su mochila y su típica pinta de blue jean y camiseta pues yo creo que una de las pues un poco antonio caro era en sí como su obra no era una persona que a mí me a mí me a mí me fascinaron dos cosas siempre antonio caro y fue que a pesar de que era una de las voces más críticas aparte del arte también fue una de las personas que logró navegar en cierta forma ese misterioso mundo que es el arte en colombia y desde ayer ha habido como todo un un avalancha de notas fúnebres exactamente como una cascada de expresiones de afecto y de reconocimiento al maestro en facebook en redes sociales y y en las conversaciones que uno tiene con sus amigos y con las personas cercanas y yo quería rescatar hay alguna que te haya llamado la atención a mí me a mí pues digamos que me me pareció como muy acertado lo que dijo ayer alejandra zarria en twitter decía antonio caro era dulce y generoso también era antipático y difícil bailador pero may ballarín brillante y despistado imposible de conseguir pero aparecía en todo lado contradictorio como toda la gente que es como es y que vale la pena conocer yo creo que pues en estos momentos es importantísimo reconocer que el maestro antonio caro era una persona pues bastante contradictoria como lo somos todos pero eso hacía parte él era gruñón pero eso hacía parte de su encanto totalmente a mí me llamó la atención a mí me la que me gustó más fue la de felipe arturo en facebook felipe es un artista plástico valer una parte porque es larguísima pero la parte inicial la muerte de antonio caro parece una de sus obras me gustaría que así fuera me gustaría que aparecieran unos días con una carpeta llena de impresiones y fotocopias de estos posts y con un par de recortes de los periódicos de mañana que anunciarán su partida aparecería con una camiseta impresa con la frase la muerte se descara o algo similar para pedirse un nuevo registro de nacimiento ya que los periódicos y el mundo del arte lo mataron y habría vuelto a nacer qué impresionante sí pues bueno más allá de la obra eso ya ya se encargarán los críticos de 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 hacer como un balance de su obra plástica pero como ser humano era muy especial tuve por cosas de la vida era la oportunidad de estar cerca de los últimos cuatro años y se hizo amigo de mi mamá y nos visitaba a veces también teníamos un amigo un común mauricio vázquez y a mauricio también lo visitaba y le llevaba pan y limón y frutas tenía esos gestos humanos muy bonitos no de 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 no sé como de de estar pendiente de las personas eso era algo chévere y bueno pues era muy era era una persona muy reservada con su vida privada no entonces era muy difícil hablar con él más allá de de cierto límite pero aún así era era no sé cómo decirlo era era agradable poder estar con él no poder escucharlo por teléfono por ejemplo siempre con su antonio caro y se despedía gusto gusto sí muy muy lo vamos a extrañar yo yo creo que le quedaban todavía muchos años de vida y de obra pero que la tierra le sea leve maestro antonio caro omnipresente como dice alejandra pero difícil de conseguir yo creo que tengo las imágenes que tengo de él es de una persona que pues eso era era un poquito difícil acercarse pero también era muy cercano él era muy buen amigo de muchos artistas era un gran amigo de mi primo diego que diego cierre que es artista plástico también y en y los recuerdos que tengo en la última vez que lo vi fue en el en el lanzamiento de un proyecto en el que él trabajaba que era sobre la gran colombia y también pues como te como estábamos diciendo era muy fácil encontrárselo en cualquier parte en bogotá era una persona que también era muy sonriente y y yo creo que bueno hay que seguir mirando su obra hay que seguir y no olvidemos que todo siempre está muy caro está muy caro bueno empecemos nuestra charla de viajes y libros bienvenidos a todos eh a un gran abrazo y a las personas que eran cercanas a antonio caro y pues empecemos a conversar con javier sobre viajes y libros viajes y libros hola javier cómo estás bienvenidos un placer verte eh bien para toda la gente que se está conectando nos está viendo pues la persona que me acompaña en este momento es javier pinzón javier pinzón javier ir en arco pinzón es un gran amigo mío de hace muchos años él es eh ciberantropólogo como él se llama y es politólogo y pues la idea era venir a conversar hoy con él porque pues tenemos como esta idea un poquito como de conversar sobre viajes y sobre lugares y sobre literatura entonces pues eh decidimos eh hoy partir de este libro que se llama la chaco que fue un libro que javier me regaló que compró hace ya como dos años en buenos aires entonces queríamos como conversar un poquito empezar a a conversar sobre libros y sobre lugares entonces de nuevo bienvenido y sobre viajes bueno para mí es un gusto estar con sergio que es artista plástico magíster en estudios culturales eh docente traductor y un buen amigo sobre todo bueno pues entonces pues chévere conversar empezamos a hablar un poquito sobre algunos lugares de buenos aires y sobre este libro yo quería saber un poquito por qué me lo regalaste por qué lo compraste pues el libro apareció en mi última visita a buenos aires que fue justo antes de la pandemia en dos mil diecinueve y estaba en el ateneo un lugar en el que habíamos estado juntos antes como en el dos mil siete dos mil seis o dos mil dos mil siete bueno entonces y nos había encantado porque nos parecía fantástica esta librería que fue un teatro y que fue adaptada para librería y es como el teatro colón pero con libros llena de libros y un sitio para tomar café y es como el paraíso de la gente que le gusta los libros no es muy muy impresionante entonces fui me encontré con una muy buena amiga mientras me esperaba afuera entré y compré estos libros bueno y cuando vi este libro pensé inmediatamente en ti pensé que te iba a gustar sé que has estado últimamente muy en contacto con el tema de la gente trans la verdad le pregunté a un librero ahora que me acuerdo y él me dijo mire este libro le va a gustar a su amigo y entonces te lo traje y no te lo pude entregar sino hasta el año pasado no en plena paz hasta este año hasta este año es verdad creo que es fue hace como un mes que yo pasé a visitarte y me entregaste este libro yo estaba leyendo a vargas llosa estaba leyendo la fiesta del chivo y cuando me paré de leer ese libro cuando terminé ese libro cuando son las como ahora ayer estábamos viendo la ayer que hablamos estábamos viendo que su nombre como relativamente joven porque nació en el 89 y pues yo lo leí y digamos que hay una cosa que me pareció muy interesante el año pasado tuve la oportunidad de conversar con camila sosa camila sosa escribió las malas en la feria libre año pasado estuvimos conversando después sobre las malas y sobre como todos esos personajes yo le preguntaba sobre los personajes que ya y esos personajes de los que había salido las malas que son una serie de prostitutas travestis que están en un parque en una ciudad que creo que es córdoba no me acuerdo muy bien en este momento que trabajan en un parque que se llama el parque sarmiento entonces me llamó mucho la atención porque pues efectivamente la experiencia trans no solamente en colombia sino en latinoamérica y supongo que en el mundo está muy relacionada con la prostitución y este es un libro que a mí me yo lo leí me tocó muchísimo como que fue un súper encuentro porque pues es esta idea de nota es que yo en colombia se le denomina o yo he visto que se habla de un movimiento trans y de las personas trans y de marcho trans pero camila y yo veo que aquí juan solá en la chaco pues hablan es de las travestis y eso es como súper interesante como toda esta experiencia tan dolorosa de construir una entidad travesti y de ocupar un lugar en el mundo siendo travesti y siento que ayer pensaba mucho en eso y pensaba mucho en este en este libro de juan solá y en la chaco también cuando siendo un personaje marginal siendo un personaje marginal en muchos sentidos porque ella además de ser travesti es pobre es de provincia como que tiene muchas cosas en su contra no y termina en la capital pero yo creo que eso es como la gran experiencia travesti de la que ellos hablan siempre no como de ser alguien y ganarse un lugar en el mundo un lugar que supuestamente todos deberíamos tener porque somos seres humanos con todo en contra con todo en contra y él ocupando como esos lugares las discotecas y a mí me llamaba yo creo que algo que me me hizo llorar yo tuve que leer ese libro como a cucharadas porque la historia de galaxia es tremendamente dura es bellísima y yo siento que pasa algo muy parecido con camila con las novelas de camila sosa y con la chaco de juan solá y es que son bellísimas pero uno como que no yo no los pude leer de corrido porque pues uno tenía que ser otras cosas y dos pues siempre tenía que estar como deteniéndome y diciendo hasta aquí llego porque pues es muy duro pero es fascinante y entonces pues volvamos un poquito como hablar de buenos aires bueno en buenos aires uno de mis lugares favoritos es el jardín japonés te acuerdas del jardín japonés sí sí me parece un lugar especial pues es el único que conozco me imagino que hay más en japón nunca estado en japón pero este este tiene la virtud de de recrear como toda la tranquilidad y toda la distribución del espacio de un jardín japonés de verdad además que le inauguró un emperador no me acuerdo no el actual sino el anterior y me parece un lugar espléndido porque se puede caminar se puede leer se puede tomar el té es un sitio muy rico creo que yo lo que más bien más me acuerdo de de buenos aires pues del jardín japonés son los pescaditos a los que no se les acercaba y les ponía el dedo y ellos inmediatamente asumían que uno ya les iba a dar de comer entonces todo el tiempo estaban así como están sí están en este momento yo estoy leyendo murakami cuéntanos de murakami yo yo leí algo de murakami hace muchos años algo pues yo llevo varios años leyendo japoneses empecé por kawabata leí como empecé la mujer en las dunas me pareció que es una novela fascinante es una novela súper chévere porque es también como ayer ayer te contaba que me parecía muy extraño no sé si fue con con murakami que te decía que a mí me parece que la gente empieza a leer a murakami como que no se puede detener como que hay que explorar como que pero a veces es muy chévere de leer entonces uno quiere cómo seguir leyendo y leyendo y leyendo a ver cuándo se vuelve malo pero pues me leí el año el año pasado tuve mucho trabajo y uno de los pocos libros que alcancé a terminar por lo menos en el primer semestre fue kafka en la orilla y kafka en la orilla me pareció fascinante fue como es como toda una aventura y tiene que ver un poco como con esa idea de la gente que tiene que que es como que vive como una vida normal pero al mismo tiempo de repente se embarca en unas aventuras y que son unas aventuras absurdas y kafka en la orilla y este que estoy leyendo ahora que es crónica del pájaro que le da la que le da cuerda al mundo también tiene que ver con gatos como gente que caza gatos o que está buscando un gato y eso es muy interesante le había leído a kawabata y kawabata me parecía muy chévere y a mí siempre hay dos libros ahora pensándolo que me han tocado mucho que fue pues los de murakami pero leyendo a kawabata leí también el libro sobre las historias después del terremoto después del terremoto creo que es que se llama y y me acuerdo un poquito de juan villoro con las crónicas imaginarias y las crónicas porque yo siempre he tenido como una obsesión muy grande con los terremotos y creo que fue después de ver el niño y el papa que fue una película que me traumó yo vi el niño del papa y fue como que luego no podía soportarme la idea de que de que la tierra se moviera entonces cuando leía juan villoro con las crónicas imaginarias pasé pasé directamente primero al mes al año de mi cumpleaños y luego como a 1985 yo quería ver que que era lo que juan villoro decía sobre la ciudad de méxico en el año 85 con el terremoto imagínate que yo conocía a rodrigo castaño el que hizo esa película del niño y el papa si él ya murió murió antes que la mamá incluso pero me con nos contaba porque él tenía un proyecto de hacer como una recopilación de gran parte de su trabajo en línea y todavía hay en facebook un grupo que se llama parece que fue ayer lo puedes buscar y ahí hay como algunas muestras de su trabajo pero sobre el niño y el papá él contaba que hasta el último momento nunca sabían si van a poder agravar al papa ellos ellos lograron todos los permisos y toda la cosa para estar ahí en el en el parque simón bolívar cuando vino juan pablo segundo pero él contaba que eso fue como un milagro de dios pues que sólo en el último segundo lograron meter al papa en una película que no tenía sentido si no salía el papa no claro gran apuesta por la por el azar a ver si funciona y funcionó tanto que me produjo un trauma infantil me acuerdo de estar viendo esa película y después pues está esta época yo me acuerdo que temblaba mucho y también por eso siento que tenía como esta fascinación por leer el libro de murakami y hay unas de las historias incluso que yo utilicé para para hacer unos podcast del año pasado de murakami precisamente por esta fascinación tan grande que me producía el hecho de que ciudades tan poderosas tan grandes como kobe simplemente pues sucumbieran a al poder de la naturaleza pero bueno estábamos en méxico estábamos hablando un poquito de méxico decidí de japón no quería mencionar así de pasada a kensauro hoy parece un autor interesante dentro de la literatura japonesa es como todo ese forma de narrar como los personajes con esas maneras que tienen poder no sé cómo los dramas hay raros pero al mismo tiempo como una contemplación lejana no sé me gustaba mucho como los universos que crea hoy en sus novelas sí el 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 creo que nació el mismo año que mi mamá en en 1935 y está vivo si no estoy mal está vivo no sabe tener 86 años ah bueno entonces la idea es escoger un lugar al azar para conversar un poco sobre viajes de literatura has estado alguna vez en turquía irak no kazajistán georgia en turquía físicamente nunca estado pero emocionalmente sí sí claro turquía es un lugar muy importante porque era como el punto de encuentro entre oriente y occidente no y la pues la caída de constantinopla y además se ha vuelto muy popular por las novelas que dan por la tarde es cierto son muy buenas novelas no las he visto no he visto novelas una vez cuando vivía en londres yo viví con una amiga turca y ella hablaba francés y hablaba inglés y me enseñó a decir amo el café ese creo que ese dice como café y sevillero o algo así mi turco no nunca 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 fue más allá de eso volvemos a quedar al mismo punto esto no funciona mucho voy a alejarlo y voy a darle como una vuelta loca y volvemos a argentina no no dale dale otra hasta que caiga en algún lado guatemala venezuela mira suecia finlandia reino unido bueno pongámonos estonia letonia finlandia reino has viajado por allá no nunca polonia pronto no lo más al norte que llegué fue praga donde está praga aquí abajo aquí está praga bueno pues hablemos de eso no pues inevitablemente hay que hablar de kafka no bueno hablemos sobre kafka cuál novela escribió pues la metamorfosis la muralla el proceso pero no kafka es fantástico a mí me gusta mucho hace muchos años lo dejé leer pero 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 me costó trabajo por ejemplo terminar el proceso lo intenté muchísimas veces hasta que lo logré o sea el adjetivo kafkiano no es gratuito es como como todos esos laberintos no sólo emocionales sino no sé como como esos recovecos por los que los lleva uno no a mí a mí me impresionaba por ejemplo en el castillo recuerdo como como todas esas dificultades a las que se enfrenta el agrimensor que es el personaje que está tratando simplemente como de conseguir un permiso como de hacer su trabajo no y nunca entiende porque ni siquiera puede pasar de cierto punto para lograr llegar a y todo eso está más allá de su entendimiento no eso es impresionante y otra cosa que siempre me 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 impresiona es el el concepto del del gatekeeper no el guardián de la puerta llega un punto en el que el personaje llega a una puerta y él dice pero porque no puedo atravesar y el guardián le dice no porque yo estoy aquí simplemente para asesorarme que usted no atraviesa esta puerta y el personaje no es como que alcanza a ser consciente de que es víctima de un destino pero pero más allá de eso no entiende por qué no puede atravesar la puerta la verdad es que yo leí la metamorfosis hace muchos años incluso que estaba con el colegio y luego no vuelto a leer a kafka pero me acuerdo mucho de un meme que está corriendo ahora que dice que dice todo cuando en todo el mundo habla de bichota entonces ponen como una foto de de la cantante bichota que no sé quién es de esta de esta canción popular ahora dice lo que yo me acuerdo cuando me dicen bichota y aparece la foto de kafka como convertido en bicho me estás escuchando sí 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 te estoy escuchando pero es que no no he visto ese meme entonces no me está está corriendo mucho en unas páginas que son sobre memes literarios pues fue chistoso cuando me pasó pero pero de praga me acuerdo es como esta película de las de brujas y tengo esta imagen de praga como una ciudad medieval como absolutamente aburrida no 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 es para nada aburrida es una ciudad fascinante debe ser caminar por ejemplo por el cementerio judío es impresionante atravesar el puente carlos el puente charles es una ciudad linda el reloj el famoso reloj te acuerdas que hay un reloj creo que es medieval que tiene unos personajes es un reloj que está en una plaza y tiene unos personajes muy peculiares y va dando todavía funciona mecánicamente todavía funciona entonces la gente se congrega y porque cuando da las campanadas los personajes se mueven y hacen unos movimientos extraños países bajos amsterdam esto fue súper su momento esto es súper realmente rando al azar ahora que pienso estoy intentando pensar sobre cosas que haya leído yo estuve en países bajos en el año dos mil cuatro hace poquito bueno hace 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 poco en esa época tenía 23 años 22 años para mí después del 2000 sigue siendo reciente el siglo 21 es 300 es reciente y pensar en esa idea como el siglo 21 para mí todavía es como creo que cuando estaba adolescente no pensaba en el siglo 21 y el siglo 21 era una cosa que vivió en él y que estaba lejos y ya llevamos 20 años viviendo en el siglo 21 pero si a mí me parecía que amsterdam era una ciudad del siglo 21 uno iba y amsterdam pues a mí me parecía raro cuando yo llegué a amsterdam porque aún no había muchas bicicletas y el tráfico era horrible por la cantidad de bicicletas que había y a mí me parecía que suena loco y de bogotá está llegando a ese punto cuando uno no sabe exactamente dónde van los carros ni las bicicletas ni nada y además solía marihuana todo el tiempo y había museo de sexo en las tiendas de sexo entonces como que el recuerdo que tengo de amsterdam era como tener los sentidos absolutamente activados todo el tiempo como el olor el sabor como estar muy excitado todo el tiempo por todo lo que pasaba en la calle y además los hombres eran lindos y todo el mundo era chévere y y además estaban todos los grandes pintores del renacimiento de los países bajos me acuerdo como de mucho hacer fila para ver los cuadros de vermer y darme cuenta que eran chiquititos 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 muestran hasta en la mano los cuadros vermer uno se imagina es que alguna vez era como así era como de 55 65 centímetros alguna vez salí con una persona a tomar café y esa persona me me decía me 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 pregunta eso como que no se hacen esos encuentros random del internet que no sale a tomar café con alguien y y entonces como que hablaba con esa persona sobre que como como esa típica pregunta que no se hace que como 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 te parecí como ahora es que te veo enfrente uno se le pregunta sí como entonces la metáfora que que yo le ponía era con los cuadros de vermer que cuando yo estaba en el colegio uno aprendía las clases de historia del arte eran con el proyector de opacos y con el proyector de diapositivas entonces toda la vida uno estudió arte viendo las imágenes proyectadas súper grandes y entonces uno tenía la imagen de la monaliza y la monaliza pues medía lo que medía el tablero si uno uno veía las pinturas y bien para mí me pasó eso con vermero no sé uno veía era vermer pero en lo que era proyectado y cuando llegaba al museo uno pues se daba cuenta que vermer es fascinante pero es así chiquiticos eran unos cuadros pequeñísimos pequeñísimos vermeres este pintor que pintaba estas escenas así como medio teatrales así pequeñas con la profundidad y la luz y entonces yo le decía que conocer a las personas en internet como que era más o menos eso uno tenía una imagen plana de lo que era la persona y luego cuando salía pues era igual de fascinante solamente que con dimensiones diferentes y ese es como el gran recuerdo que yo tengo de amsterdam una pregunta como en el museo cuál es el promedio que se puede morar alguien enfrente del cuadro porque me imagino que habrá una fila en ese en ese momento yo siento yo recuerdo que lo que había al frente de los cuadros de vermer era estudiantes de arte viendo las pinturas y dibujándolas que esa es una práctica esa práctica yo nunca la hice pero es una práctica tremendamente popular entre los estudiantes de arte sobre todo el siglo 20 cuando el centro del arte era la pintura y la escultura pues la gente se iba a pintar y hacer copias de los grandes de los grandes de las grandes obras incluso eso lo vine a ver en medellín cuando estuve en medellín en el museo de antioquia me acuerdo haberme encontrado pero esto fue hace años también como en el año 2002 2003 estuve en medellín porque mi hermano estaba haciendo la práctica profesional en medellín y en un pueblo en el retiro en la antioquia y entonces me acuerdo haber ido al museo de antioquia encontrarme con un muchacho que estaba haciendo unas copias de de unos cuadros de canon y y entonces me parecía como pues súper raro porque yo nunca había hecho eso porque para mí la pintura siempre fue estorbosa uno cargaba una caja grande entonces cargar todo eso para ir a pintar era súper raro pero pues la gente lo ha hecho entonces yo no sé cuánto se demorará la gente pero pues uno lo que veía eran los estudiantes de arte creo que no pasa con lo que pasó con la monaliza que la monaliza es como filas y filas y filas de gente para verla sabes que yo no fui capaz de entrar al louvre por eso por la por la mamera de enfrentar las hordas de turistas me parecía una mamera y no dije que sea una excusa para volver a París en el futuro pero no no además que ya estaba cansado no cuando no viaja y va a los museos y a las iglesias llega un momento en que está como saturado y ya no quiere pues los viajes son como eso no como saturarse de cosas sí pero llega un momento en el que necesitas descansar porque si no 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 logras no sé procesar más información pues el otro hace el otro día uno siempre dice el otro día cuando está hablando de cosas que pasaron hace años pero el otro el otro día hace años tuve una discusión con un tuitero famoso que se puso bravo conmigo porque yo no me acuerdo con quién había estado hablando pero una persona me había dicho que la 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 postura de la gente con la monaliza es tremendamente irrespetuosa porque todo el mundo le da la espalda entonces él decía que efectivamente cuando la gente va a ver la monaliza no la ha visto pues entonces cuando llega no la mira sino que se voltea le da la espalda y toma la selfie entonces y lo que encuentra uno en internet son fotos y fotos y fotos y fotos de la gente tomándose dándole la espalda a la monaliza cuando uno debería estar es viéndola y entonces yo le dije eso cuando vi la pues también es como esas cosas que no comete el error de meter la cucharada en la vida de alguien más y en la cuenta de twitter de alguien más entonces cuando vi su foto de esta persona contándome un poco sobre esta persona puso una foto dándole la espalda a la monaliza entonces le dije como es que la gente le a la espalda la monaliza porque se toma la selfie y la persona lo tomó como un insulto cosa que suele pasar todo el tiempo que las redes sociales la gente toma todo como un insulto pero fue pero pero pienso en la monaliza bueno pues no sé podemos pasar del lugar y hablar de otra cosa o pero no sé cómo hacer para que esto sea rando porque no se puede hacer que sea rando vamos a tener que encontrar un un que un mapa mundi un mapa mundi no sino un cómo se llama un globo terráqueo físico para poder sí como para poder así como en esta estepa oscura hay unos documentales buenísimos que yo creo que yo me los disfruté y los he visto como tres veces que son los los ares de la el se documental que en 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 netflix sobre los sobre los romanos sí bueno y ahí hay hay un es buenísimo pero además hay un punto que a mí me gusta mucho y el otro día conversaba precisamente con con eso de alguien es que a nosotros nos enseñaron que el renacimiento es como ese esa cuna de la inteligencia humana como ese culmen de de la cultura pero resulta que el renacimiento pasó en florencia y sucedió como en los países bajos y ya sea como que es una cosa muy contextual muy centrada pero realizada en esos en esos centros urbanos entonces uno de los puntos que hace el documental al principio que hace la señora de este que es el documental es hablar sobre cómo en rusia algo parecido al renacimiento vino a llegar mucho después es que mientras que en europa el renacimiento estaba en pleno furor en rusia todavía seguían digámoslo así se puede decir como en un en una especie como de proto renacimiento que no despegaba mucho y además pues está en rusia lo que dicen lo que decía el renacimiento es como que lo que se pudo llegar a superar con el renacimiento en europa que fue la servidumbre en rusia no se superó pero además todo lo que soporta el renacimiento culturalmente pues es la esclavitud de de áfrica y el sometimiento de otros pueblos y el oro el oro de américa el oro de américa y eso me hace acordar eso me hace acordar de dos libros fascinantes esto ya se volvió como muy random pero pero creo que uno de los libros que yo más leí que leí que más me gustó es se me vio el nombre es el contraputeo cubano del del azúcar y el trago y el tabaco no me acuerdo muy bien cuando es el autor pero el punto que hace este señor hablando que creo es como una de los de esos papás de los estudios culturales y es que él dice que pues hace como una comparación entre lo que fue la producción del azúcar y el como el todo el halo cultural y histórico que rodea el azúcar y el tabaco entonces él dice que el azúcar es un producto que está apoyado por la esclavitud y la muerte y la esclavitud de un montón de personas en américa y y el tabaco que es este producto que que se cultiva de se demora mucho para crecer pero además él habla como josé martí le leía a los a los a los a los a los tabacaleros en cuba cuando estaban enrollando los tabacos entonces hace como esta diferencia eso todavía pasa no mientras se enrollan los tabacos hay alguien encargado de leerles esto es el azúcar es como este producto dañino que mata gente que esclaviza que se produce en masa que se produce rápidamente mientras que el tabaco los el tabaco es un producto oculto que es caro que se produce en muy corto tiempo a pesar de que pues en este momento ya sabemos que el tabaco también es dañino para la salud y pero si hay él sí hace como esta diferencia un momento porque lo que es dañino para la salud es el cigarrillo que es o sea es una forma de consumir tabaco al que se le añade alquitrán y un poco de porquerías mientras que el habano es decir el tabaco puro pues me imagino que no es que sea benéfico para la salud pero no es tan perjudicial como el cigarrillo para hacer esa distinción sí completamente eso sí es completamente cierto hablando hablando de cuba tú alguna vez leíste reinaldo arenas tú me regalaste ese libro de cuentos sí yo lo tengo por ahí y lo leí y lo leí y me gustó muchísimo pero creo que no me acuerdo muy bien ese libro de qué año es pero como que no está muy acostumbrado a los relatos de cuba que están muy relacionados con la situación actual de cuba y con la con fidel castro pero lo que me llamó más la atención de reinaldo arenas era como esta sensación de estar separado de todo eso como estos relatos muy europeos un poquito así como a lo kafka que no que no mencionaban nunca como esa cuba que uno conoce y recuerdo tengo este recuerdo no me acuerdo de este cuento que es fascinante de reinaldo arenas que lo leí varias veces y lo volví a leer porque era como esta este señor que llegaba a vivir como una pensión como a una residencia como una casa elegante donde había mucha gente y entonces todos estaban esperando como el discurso era el discurso una película y el tiempo pasaba y la gente estaba como un montón de tiempo y era este señor como que perdía la erosión del tiempo ahí metido y quedaba como secuestrado en esta era como esta eterna asamblea de copropietarios y era el cuento es horroroso porque porque precisamente es como esto pero él como que entra a vivir ahí y se pierde y dios fascinante ese cuento es fascinante o que volverlo a leer una una eterna asamblea de copropietarios es como otro círculo del infierno no totalmente sí sí pues siempre fue un disidente y bueno pues terminó en miami murió de sida y murió creo que en el 90 y me acuerdo que decía una de las de las cosas que citan mucho que él dijo es que el comunismo y el capitalismo eran la misma mierda la diferencia es que si te dan una patada en el culo en el comunismo tú no podías decir nada y en el capitalismo si podías protestar pero pero era era básica para él era como igual de ambos sistemas tenían sus pues sí suicidó él tenía sida pero se suicidó no resulta que resulta que es virgilio piñera virgilio piñera claro este el de la terna asamblea de copropietarios es virgilio piñera bueno listo bueno pues estábamos en cuba pero yo quería pasar y volver de pronto comentar un poquito de este libro que está hablando de sobre república dominicana resulta que estamos un poquito al lado de cuba y de haití y hablando de estos dos países acabo de leer cómo se llama la fiesta del chivo de la fiesta del chivo y me llamó mucho la atención pues me llamó mucho la atención no creo que me envolvió como en un frenzy de averiguar sobre leonidas trujillo el dictador sobre todo porque pues fue una persona que subió al poder en 1930 más o menos y lo asesinaron como 1962 o sea él fue dictador de república dominicana por 30 años y ayer estábamos hablando de una cosa que me llamó mucho la atención porque empezamos la conversación que tuvimos ayer hablamos sobre manados y tú estabas hablando sobre esa huella de europa en esa ciudad en medio del amazonas creo no es como era un poco un poquito de eso como tú me decías que te gustaba la lavandería europa porque no pueden lavar la de in situ si no se la van europa no quedaba limpia no quedaba limpia y entonces yo después de que leí en la fiesta del chivo y mientras leía la fiesta del chivo pues me llamaba mucho la atención cómo pensar en sobre qué podía pasar o sea si si esa huella tan dura que dejó leonidas trujillo el dictador en república dominicana todavía existe y resulta que pues resulta que que lo que lo que cuenta el libro es un poco está está como se llama como este señor subió al poder primero le cambió el nombre de la ciudad porque la ciudad se empezó a la ciudad trujillo y tú estuviste tú viviste en república dominicana y dos años en república dominicana pero a mí lo que me parecía tan loco es no encontrar como tal vez es porque no fui a una biblioteca sino que estuve buscando en google como no encontré huellas visibles creo que queda como un solo museo de leonidas trujillo donde están muchas de sus cosas pero el resto pasó pasó lo que le pasó como a pablo escobar en colombia como queda queda en ciertos lugares pero pues el paso del tiempo lo ha borrado todo pero sobre todo una voluntad política siento yo como de borrar esos 30 años de dictadura y de acabar con lo todo lo que oliera a trujillo y eso me pareció impresionante pero pues es porque no me cuentas un poquito sobre yo experiencia pues yo quería contar que esto que estamos viendo el mapa me acuerdo de una obra de una fotografía era una fotografía pero era una obra de arte plástico en una exposición en santo domingo en el museo arte moderno probablemente y era no recuerdo el nombre del artista pero me impresionó porque era una fotografía satelital desde la cual se ve perfectamente república dominicana diferenciada de haití por la deforestación entonces mientras república dominicana conserva un color verde y como con ciertos grados de color haití está totalmente árido o sea está devastado está rojo sí es tiene muy poquitos puntos verdes y eso me impresionaba bastante también tuve la oportunidad de estar en haití y pues efectivamente es en puerto príncipe y es pues una ciudad muy pobre no o sea sin embargo a mí me impresionó que estuvimos apenas estuvimos dos días pero estábamos en un hotel y la primera noche nos invitaron a una fiesta y fuimos no no es precisamente puerto príncipe sino como un alto y era pues un barrio normal es decir había una casa grande tenía piscina yo bueno eso no es normal pero me refiero a que a que uno no esperaba encontrarse algo así tan cerca de toda esa pobreza no era 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 sorprendente pues hay gente que vive muy bien en ahí en puerto príncipe pero yo creo que esa es como la realidad latinoamericana no sí sí exacto que yo no sé yo no yo a veces siento que que haití es un es como un lugar muy extraño para nosotros a pesar de que está aquí como a tres cuadras pero esa gran diferenciación históricamente fue muy cercano no porque pues petión fue el que el que apoyó a bolívar fue como el el primer la primera nación en declarar la independencia y occidente y sobre todo francia nunca se lo perdonó pero pero digamos que ellos apoyaron todo el proceso independencia cuando apenas estaba formulando cuando apenas estaban haciendo y posiblemente sin ese apoyo no hubiera encontrado como el punto crítico que necesitó después no entonces siempre hubo lazos muy fuertes con ahí sí pero parece que esos lazos esos lazos de se desvanecieron y ahí hay dos cosas acabo de acordarme de un podcast que escuché el año pasado sobre la estaba digamos que hay un hay un módulo que yo dictó cuando dictó arte y ciencia en la escuela y que es sobre la radio y hay una cosa que me llamó mucho la atención pensando como con esos lazos que están estos lazos que se diluyen y resulta que hablaban sobre esta radio novela que se producía en cuba que se llamaba el derecho de nacer no sé y uno de los datos que me impresionó hacerlo leer sobre el derecho de nacer es que lo que decían en la radio nacional es que en la relación cultural entre cuba y colombia era una relación supremamente cercana antes de la revolución y durante la y después de la revolución a través de la radio o sea como que cuba producía mucha radio mucha novela mucha literatura que llegaba acá y la relación que tenían los colombianos con cuba pues fue muy fuerte y luego eso se desvaneció y yo siento que sí precisamente con haití pasa algo parecido es que la radio y la televisión acuérdate que los técnicos que vinieron a asesorar a colombia cuando se instaló la televisión durante la dictadura roja espinilla fueron técnicos cubanos eso me parece supremamente interesante y no me acuerdo qué más había algo más que quería decir ah pues pues a mí lo que hay dos cosas que pienso cuando pero cuando pienso en en haití cuando pensé pensé en ameceser el poeta martínico y pensé en máscaras negras pieles como es que es pieles negras máscaras blancas que es este otro texto culmen de los estudios culturales que uno tiene que leer siempre que estudia sobre los estudios culturales que es sobre eso es de de franz fanon que habla un poquito sobre ese como esa falta de 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 autoestima tiene ahí eso es como mucho más complejo pero lo que dice él un poco es que muchos de los viajan a francia porque por la por porque en francia pues pueden hablar francés pero terminan siendo como un proceso de conversión en el que se vuelven como estos personajes raros que son como negros que intentan blanquearse ese es ese tema esto es realmente fascinante bueno después de haber dado como esta vuelta por el mundo alcanzamos a ir a europa al caribe a rusia a japón volvamos a bogotá y últimamente me gusta mucho ver esas fotos antiguas que publican en los grupos de facebook como de bogotá antigua fotos antiguas de bota cosas así para comparar cómo era antes bogotá y como es ahora no y sin embargo soy muy crítico como de esa postura de la gente como que hay como era bogotá hermoso y todo lo que perdimos y no sé qué es como una como una nostalgia del pasado que para mí no tiene razón de ser pues porque las ciudades se transforman y no van a querer seguir siendo siempre lo mismo no sin embargo pues naturalmente que que hay que conservar cierto patrimonio arquitectónico y tratar como de no destruir todo porque usualmente la la nueva arquitectura no siempre es mejor que la anterior pero me llama mucho eso la atención no que como que la gente añora mucho y además que siempre son los mismos lugares de memorias como la carrera séptima la plaza de olívar la carrera décima la entrada a bogotá por la por la calle 13 sí que era además donde donde siempre se sacaban fotos no pues creo que estado siguiendo como cuentas es extraño porque a uno le produce como esa fascinación la fotografía la fotografía sobre los lugares de la ciudad hay algunas cuentas como nostalgia bogotana y entonces son las fotografías de las casas y cómo está esta casa y ahora como hay un edificio y si eso es como hay como una o sea como que hay esa necesidad de esta nostalgia de recuperar lo que alguna vez fuimos que supuestamente era maravilloso pero pero seguro que no era maravilloso tendría sus problemas también pues debía tenerlos porque además bogotá siempre ha sido una ciudad muy clasista y entonces lo que no es como las fotos de las casas yo siempre cuando pienso como esa necesidad de la nostalgia pienso en el libro cuando cuando ese libro que leí he leído dos cosas que me parecían muy chéveres porque además le entregan a uno como esa noción de lo que fue que es imposible de recuperar del todo porque no lo puede viajar en el tiempo pero uno era el libro de hijos de las estrellas historia la localidad de kennedy y el punto más chévere que ellos hacían pues precisamente pareciese que la historia de bogotá y la historia de la localidad de kennedy llega primero hasta hasta que entonces la kennedy comenzó con la localidad de kennedy y dicen no eso no es así la historia de kennedy va mucho más atrás la historia de kennedy es una historia del agua es una historia de las haciendas es una historia de los asentamientos indígenas es una historia de la gran laguna de futse que va miles y miles y miles de años atrás lo que ha pasado es como una asociación de capas y de construcciones y de casas que que hacen pues que sea como imposible tener esa nostalgia por lo que pasó porque lo que pasó siempre cubrió algo anterior y lo otro era el otro el libro de las haciendas que yo no me acuerdo quién era y dos libros el libro es súper importante para entender toda la lógica del desarrollo urbano en bogotá claro porque eso todavía eso todavía está hay dos hay un libro de las haciendas que es grande que es un libro que que es gruesito y el chiquito de esta colección pequeña que le cuenta uno como esas pequeñas historias de lo que eran las haciendas en bogotá y como el territorio se subdividió y de como los indígenas que estaban acá que adoraban la laguna que adoraban que vivían como en sus bollos y que tenían todo un tipo de cosmovisión y unas dinámicas pues fueron mandados como ciertos espacios y luego se les compró y se les sacó para otros lados y entonces la ciudad empezó como subdividirse en haciendas y y luego se empezó como a crear estos espacios y bogotá tiene como esos 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 lugares que uno quisiera como poder dividir que son como los de las haciendas pero además que esas haciendas cubrieron y ocultaron toda esta historia anterior de personas que vivían acá y y además pues hay un punto que yo siempre hago y es como la ciudad simplemente acabó con esas grandes masas de agua que la cubrían si podíamos perfectamente una gran pérdida y haber perdido la los humedales no como toda la posibilidad de diversidad que tiene la sabana esa es una esa es una nostalgia que a mí sí me da eso es antes que las casas porque es que las casas igual se caen y la gente las compra y todo lo que decías tú un poco y todo se 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 rinde al comercio yo sí pienso que esas grandes extensiones de agua en bogotá sería una ciudad completamente diferente si hubiéramos respetado la 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 los los esos 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 ríos y esas lagunas en bogotá sería una ciudad completamente diferente yo creo que todos vivimos pues no sé si maravillosa porque se trae esos problemas y otra otra pero pero sería otra ciudad completamente diferente tal vez viviendo un poco más alrededor de esas dinámicas del agua que después se fueron perdiendo y ahora lo que hacen tenemos es una lucha barrial constante por conservar humedales y un pajarito y 500 especies cuando deberíamos estar pensando en instagram ojalá hubiera alguien pensado como esta ciudad que convive alrededor del agua y que permite que el agua circule fíjate en ese mapa así por encima pues es apenas un indicador no pero cuántos pedazos verdes no ahí fíjate cuántos pedazos verdes uno alcanza a ver aleja un poquito más la mapa está el mapa está el parque simón bolívar el country al norte y unos unos tres parques al sur el jardín botánico y pero hay muy poquito es realmente las zonas verdes creo que bogotá tiene como 20 localidades bogotá tiene 20 localidades y cada localidad tiene como un un espacio verde o tiene un como se llama se me envió la palabra y fue un humedad y y pues pues eso es triste sabiendo que por ejemplo toda esta zona de que él editó este sitio era agua y todo lo que era el agua era agua oye antes de que se me olvide un chiste sobre que nunca olvidemos que kennedy da las tejas supongo que eso debe tener como la con la noción de techo pero no sé tiene todo que explícame el chiste no no los chistes nunca se explican bueno pero espero que nuestra audiencia lo haya kennedy da las tejas kennedy da las tejas bueno pues te agradezco muchísimo por haber conversado esperemos que nos volvamos a reunir sí seguro que sí ha sido todo un placer esta corta conversación sobre literatura y lugares y pues te agradezco mucho y gracias a la gente que simplemente nos dio chao chao pues sí de verdad no entiendes el chiste es que pues es que es un chiste como intelectual pero pues como a kennedy lo trataron en 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 dallas que queda en texas y como kennedy dio las tejas en bogotá entonces puede eso es un chiste ah no marica eso sí está pero si tiene que ver con techo pues porque también y luego luego dije ladrilleras debe estar hablando de ladrilleras jajaja no 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 o no 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 no